Así fue el abordaje de dos patrulleras de vigilancia donera a un mercante en el Mediterráneo, a 13 millas de Alborán. Después, policías nacionales esposan a los cuatro tripulantes del barco de bandera tanjana. Ocultaban media tonelada de cocaína entre las cadenas del ancla. El buque y la droga han llegado hoy a Alicante.